Hola, ¿qué tal? Les doy un gran saludo. Soy Oscar Sanz y ustedes ven Aguja de Vinilo. Hoy más que nunca le rendimos un homenaje al formato de lo análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Apenas evidente. Y es que resulta que a raíz del lanzamiento de un artefacto digital, se han suscitado algunas preguntas que yo he decidido ponerme en el reto de responder acá y exponer diferentes argumentos. Y es que ustedes se preguntarán justo en este instante, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver el lanzamiento de un objeto digital con un artefacto míticamente analógico, como es el caso del Tornamesa Tegris SL1200 MK2? Por resumirlo, ya más adelante daremos detalles. Y es que por estos días, al momento en que hacemos el lanzamiento de este video, también se anunció la salida al mercado de una nueva controladora de Pioneer, la muy esperada XDJ-RX3. Y este artefacto no llega en un momento cualquiera. Y es que en la actualidad el mundo está pasando por una crisis mundial, valga la redundancia, de escasez de microchips. Y lo curioso de este caso es que esta controladora APESIA, que fue lanzada recientemente en todo el mundo, parece ser que entran los clientes potenciales en una lista de espera para poder obtenerla finalmente. Hay muy pocas de estas unidades circulando en el mundo, al parecer. Lo que genera muchas preguntas en torno a qué está pasando con la dependencia de lo enteramente digital en el mundo de la tecnología de las cosas. Así que todas estas preguntas y sobre todo, muchos detalles técnicos que darán respuesta al interrogante que les tengo después de la intro, los sabremos en este especial de Aguja Vinil. Pues bien, con esa extensa introducción en donde damos como un paralelismo entre lo que pasa con la tecnología digital versus la perpetuidad de lo análogo que subsiste en el mundo, y ya estaremos hablando de eso, surgen varias preguntas, pero hay una en concreto que quisiera exponer a continuación. Y es que, ¿qué hace o qué ha hecho mejor que la tornamesa Tecnis SL1200 MK2 y sus modelos subsiguientes de los que estaremos hablando más adelante? Han logrado sortear los diferentes ires y venires de las avalanchas tecnológicas y de las innovaciones actuales. En primera instancia hay que decir que esta tornamesa tiene un principio magnético en su funcionamiento del motor. Quiere decir con esto que no es un motor convencional y este sistema ha sido empleado en varios modelos, incluso posteriores de la misma marca, pero pocos modelos tienen el torque y la fuerza suficiente que tiene el Tecnis SL1200. Hay modelos que dicen los expertos que los han puesto a prueba que son mejores en ese sentido que esta bandeja. Sin embargo, hay otras cualidades tecnológicas que la hicieron imbatible en el mundo de los DJs. El Tecnis SL1200 MK2 es un artefacto que de origen fue lanzado en 1978. Su antecesor fue el Tecnis SL1200 MK1, que no se parecía mucho a este artefacto. De hecho, física y tecnológicamente no son tan cercanos. Sin embargo, por alguna razón, la compañía productora Tecnis, que es una de las marcas que se derivaba de la gran casa tecnológica llamada Matsushita Electric Company, que además es la dueña, entre otras, de la famosa y mundialmente conocida Panasonic, decidió producir esta bandeja o esta tornamesa bajo esa misma nomenclatura. Lo cierto es que a partir de 1978, tal vez muchos no pensaron que estarían haciendo un gran ícono de la industria musical. Incluso tuvo que empujar muchísimo el desarrollo de la faceta de los DJs sin darnos prácticamente cuenta. Poco a poco, esta tornamesa, la Tecnis SL1200 MK2, empezó a develar una fascinación entre quienes la usaban y se dieron cuenta de sus grandes virtudes. Y ahí puede estar la primera de las respuestas en torno a por qué esta tornamesa no pasa de moda nunca. Y ha tenido momentos de oscuridad y ya más adelante lo estaremos contando. Hay algo que podemos responder o exponer acá. Y es que, ¿por qué razón la Tecnis SL1200 MK2 pareciera no haber evolucionado mucho en el tiempo? La respuesta a eso puede ser que un artefacto perfecto es prácticamente inmejorable. ¿Para qué cambiar lo que funciona muy bien? Y los cambios han existido en las diferentes versiones de esta tornamesa, mas sin embargo no son cambios excesivamente notables, a excepción quizás de la última innovación, tema en el que me voy a adentrar un poco más adelante. Lo cierto es que para darles un poco de claridad a esto y para quienes quieren saber más acerca de la evolución tecnológica de los tornamesas, intentaremos resumirlo. La primera de ellas, vista en el resto del mundo, porque muchos modelos de Tecnis que salieron después de la MK2 a muchos lugares de nuestro planeta no llegaron. La SL1200 MK3D fue lanzada a nivel mundial en 1997, aunque en muchas partes del mundo, como en nuestro país, llegaría de manera tardía y digamos que poco a poco. De hecho, son muy pocas las unidades que uno ve de MK3D en nuestro país. La MK3D fue la primera tornamesa Tecnis que llegó al resto del mundo que ya incorporó algunos cambios en beneficio de sus usuarios y también en virtud de sus necesidades. El primero, tal vez de ellos más notable, es la ausencia de clic en el cero, en el punto cero del pitch. Ese clic que es tradicional en las tornamesas SL1200 MK2 y de ese tipo de series, tiene un gran problema y es que conforme iba pasando el tiempo de uso, de estar moviendo el pitch para arriba y para abajo, ese clic empezaba a generar una descalibración. Esta descalibración, conocida popularmente como el doble punto cero, era efectivamente eso. La tornamesa, cuando uno la llevaba al área de la parte positiva, en vez de empezar a acelerar pasado el punto cero, ahí recién, cerquita, reducía nuevamente su velocidad para encontrar un punto cero un poco más abajo en la regleta, casi en el punto uno. Y ahí volvía otra vez a arrancar. Esta descalibración se podía corregir accediendo a un potenciómetro inferior que tiene la misma plaqueta del potenciómetro principal del pitch, que es el que operamos. Aparte de eso, la SL1200M3D cambió también su sistema de encendido y apagado. Para muchos era frecuente que en las tornamesas se pusiera una cinta adhesiva en el botón de encendido y apagado porque uno con el lado lateral de la mano, con este canto, al manipular el plato o el disco mejor, podía apagarla accidentalmente. Esto fue corregido en el M3D, ocultando esa perilla de encendido y apagado para evitar que esto sucediera. Otra de las innovaciones fue un receptáculo para poner una cápsula extra, algo que quizás venía a ser útil. Y sí, lo es. Y lo último y quizás irreprochable es que eliminaron las bisagras traseras para anclar la tapa. Estas bisagras tienen un receptáculo en la parte posterior. Ella ancla y ya está. Y la tapa entonces puede abrirse y cerrarse y dejarse así o simplemente ser retirada, como lo vamos a hacer acá. La vamos a retirar y la vamos a dejar por acá. Más adelante, en el año 2005, la marca japonesa Tecnis decidió lanzar un nuevo modelo llamado MK5. Justamente es el modelo de nuestro ejemplo, que es el que vemos acá y el que me está acompañando en esta edición especial de Aguje Vinilo. ¿Cuál es la diferencia entre el M3D y el MK5? Pues no es mucha. Es todo lo anterior que les mencionaba. Y el cambio está en la luz del ver la púa, que es en vez de luz incandescente, es un bombillo LED. Y la otra es la mejora del anti-skating, que es un reglaje que se necesita para que el brazo pueda ser corregido en su oscilación. Algo normal que ocurre por la fuerza centrífuga que ejerce el disco cuando gira y con la aguja puesta sobre el surco. Y que esto permite como una compensación. Si ustedes quieren saber más sobre este tema, me lo pueden decir abajo en los comentarios y haremos la reseña respectiva si ustedes lo requieren y lo ven necesario. Aparte de eso, la Tecnis SL 1200 MK5 no tiene más cambios. O sea que realmente de ahí en adelante todo lo que tenía de bueno la Tecnis SL 1200 MK2 se hereda en las tornamesas subsiguientes. Al tiempo en que fue lanzada la 1200 MK5 fue lanzado su hermano mayor, que fue el M5G o Grandmaster. Esta tornamesa ya tenía una innovación importante y es que el pitch no era como el que veníamos conociendo de tiempo atrás. Aunque su potenciómetro seguía siendo análogo, había una incidencia de un control digital que permitía que este rango de pitch pudiera cambiarse a voluntad de 8%, que es lo normal, lo de norma, al 16%. Esto bajo un comando que era digitalizado. Aparte de eso, había dos comandos más que permitían calibrar la incidencia del frenado y del arranque de la tornamesa, algo que siempre se ha podido hacer en las Tecnis 1200, con la diferencia de que normalmente toca quitar el plato, quitar la cobertura que está debajo del plato, acceder a unos potenciómetros y manipularlos manualmente. Pero habría épocas de oscuridad en el panorama de la exitosa Tecnis 1200 y era la amenaza constante de la tecnología digital. Ya a mediados de los 90 se venía pensando en emular de alguna forma con las máquinas reproductadas de disco compacto aquellas funciones que eran tan importantes en las máquinas análogas. La Denon hizo lo propio y la Pioneer también empezó a enfocarse en el mundo de los DJs. El año 1995 sería importante en este aspecto porque quizás un poco antes en Japón la marca Pioneer decidió adentrarse en el mundo DJ lanzando varios artefactos importantísimos en la historia, aunque no tanto como lo que vendría después. Uno de ellos fue el mixer de JM500 que revolucionó el mercado de los mixers de aquel entonces y lo sigue haciendo de alguna forma. Se convirtió en el punto de referencia. La otra fue la innovación de las unidades de CD, inicialmente la CDJ500 y luego la CDJ500 MK2. Sin embargo, pese a las cualidades que tenían de entonces que eran notables y diferentes al promedio de máquinas existentes hasta esa época, su relevancia no fue tan grande. Fue un equipo de buenas dimensiones pero por alguna razón no se estimuló tanto el mercado musical de lo digital en el mundo DJ para que esto se volviera un estándar. Tuvieron que pasar varios años hasta llegar ya a la década del 2000 en donde fue lanzada la CDJ1000 MK1. Y esto ya se convirtió como en un campanazo de alerta al mundo de lo análogo. Y ahí empieza uno a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tocamos con las bondades de lo digital con una máquina que está emulando muy bien la tecnología análoga? ¿O seguimos con nuestros tornamesas? Y ese pulso y ese tire y afloje se mantuvo durante muchísimos años, casi que toda la década del 2000. Esa máquina de Pioneer fue grande y fue de alguna forma para muchos la estocada final que tuvo el mundo de lo análogo, por lo menos en el ámbito DJ. Hay una curiosidad y es que en el mundo digital hubo dos contrapuntos. Y estaba la parte de la competencia de Pioneer con sus máquinas que impulsaban el formato del disco compacto en aquel entonces, luego vendrían otros formatos conforme fue pasando el tiempo. Había otros desarrollos tecnológicos que le daban de alguna forma relevancia a este formato de los tornamesas. Y estamos hablando de lo que hoy se conoce como DBS o DBS, que es en pocas palabras un sistema computarizado donde a través de una tarjeta de sonido de envío y retorno y unos discos de código de tiempo se podría manipular la música digital de nuestro computador a través de un software con nuestros preciados tornamesas. Y ahí surgirían tecnologías como el Final Scratch en principio y estaba también el software de Cerato que venía bajo la firma de Rain, el gran fabricante de mezcladores míticos que sigue haciendo mezcladores espectaculares no solamente de club, sino también para DJs de tornamesismo. Estas dos tecnologías de alguna forma permitieron que el tornamesa Tecnis 1200 no quedara en el olvido. Sin embargo, muchos DJs de cabinas de discotecas como tal de música, no de tornamesismo, decidieron pasarse a la tecnología del CD cada vez dejando más de lado al uso de nuestros preciados tornamesas. Para quienes no lo saben, la marca Tecnis tuvo una desaparición total en el mundo durante muchos años. Esta firma como tal es extinta por completo de Matsushita Electric Company. Sin embargo, su marca comercial quedó retenida en la memoria debido al gran impacto que tuvo este aparato Tecnis SL 1200 MK2. Esto permitió que en el 2019, aunque años antes se lanzaron los modelos previos con una orientación un poco más especializada, modelos muy costosos y que no ofrecían tampoco grandes diferencias con relación a las Tecnis 1200 de toda la vida, tuvimos que esperar hasta 2019 para ver un modelo nuevamente que renaciera o que hiciera renacer mejor la serie de Tecnis 1200 como la conocíamos de años atrás. Y es el nacimiento de la Tecnis MK7. Una máquina para muchos revolucionaria porque de algún modo es un nuevo Tecnis con las innovaciones de los tiempos de hoy. Y es que la Tecnis SL 1200 MK7 ya tiene un principio de funcionamiento completamente distinto que muchos reprochan y otros adoran. Yo en lo personal no he tenido nunca en mis manos una MK7 para decir funciona mejor o funciona peor. Lo cierto es que por alguna extraña razón que yo no logro entender si alguien lo sabe, por favor nos lo dice en los comentarios es porque cambiaron el principio de la instalación de los electroimanes. O sea, el principio sigue siendo el mismo. O sea, sigue teniendo electroimanes para el funcionamiento del motor y dicen los que le han puesto a prueba que la tornamesa funciona muy bien. Sin embargo, yo no entiendo por qué lo cambiaron. Quizás un tema de patentes, no lo sé, o de algún componente que ya no se consigue más. Pero lo que más se reprocha es la incorporación de un pitch completamente digital. No como el del M5G que era asistido digitalmente para duplicarlo, pero seguía siendo análogo. Y esto no lo digo por un purismo absurdo. No. Simplemente, según lo que dicen los que ya han puesto a prueba estas bandejas, hay unos puntos muertos en las partes extremas, tanto en la parte negativa como positiva del pitch, en donde no hay incidencia del movimiento del potenciómetro. Y eso aparentemente es una falla de programación que la Tecnis ha recibido como reporte y que ellos dicen que está dentro de lo que ellos consideran coherente y que es considerado no un error, sino algo premeditado. Hay algo que sí hay que destacar de la nueva Tecnis MK7 y es algo que siempre le pedimos a la Tecnis. ¿Por qué los RCA no eran intercambiables? Siempre cuando el cable de audio se rompía o se quebraba por el uso, había que destapar la tornamesa en una operación bastante engorrosa, generar una soldadura, algo también un poco tedioso, tocaba llevarlo a un técnico para cambiar un simple cable RCA. Pues pasaron todos estos años hasta que en la MK7 se incorporó ese cambio, lo mismo que la extracción del cable de corriente, algo que sí no se estropeaba realmente, pero que a la hora de transportar nuestra bandeja facilitaría mucho las cosas. Ahora con la MK7 pues ya es posible. La gran pregunta que uno se hace es que con estos cambios, con el cambio de los electroimanes, con el cambio también del material del chasis, porque el material del chasis A, su tratamiento del aluminio es distinto al de los Tecnis de toda la vida. Uno se sigue preguntando qué va a pasar, ¿durarán los 20, 25, 30, 40 años que lleve esta tornamesa funcionando? Muchos tenemos tornamesas Tecnis 1200 que tienen seriales de finales o mediados de los 80's, todavía funcionando. Solo el tiempo lo dirá. Así que dicho todo esto, pues la pregunta queda ahí, es precisamente ¿por qué la Tecnis 1200 parece inmune al paso del tiempo? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla y es que ¿para qué mejorar lo inmejorable? Y ya para darle cierre a este video, pues quedará en el aire la pregunta que resolveremos en unos años más adelante. Si este formato de YouTube subsiste y en 20 años alguien está viendo este video, pues podrá decir en los comentarios si efectivamente la Tecnis MK7 ha seguido batallando con los años, si la SL1200 MK2 con 60 años de vida sigue funcionando en las cabinas, pues ya veremos. Es cosa de que esperemos solo un poco más. Así que con este homenaje al SL1200, hoy no tenemos protagonista musical porque esto se ha hecho demasiado extenso, creo yo, de los dejo por hoy. La invitación es a que ustedes debatan este tema aquí abajo en los comentarios. Háganlo por favor. Y además si a ustedes les gusta este contenido me ayudan un montón dándole un like, también suscribiéndose este canal si no lo han hecho y compartiéndolo entre sus contactos si consideran que este material es útil para otras personas. Con esto los voy dejando con esta gran señora con la Tecnis SL1200 MK2 en este caso una SL1210 MK5 que les prometió una diferencia. Sí, las 1210 eran un poco más livianas que la serie 1200. Muchas gracias por ver esta entrega de Agujo Geminino nos encontramos en una próxima oportunidad que tengan un feliz día una feliz tarde donde quiera que estén. Muchas gracias. 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 Gracias.